hey qué onda mi gente bienvenido a un nuevo vídeo mi nombre es JB salvadoreño como una pupusa y migueleño como el garrubo mira mi gente ahora vengo con todo traer un tema del que para esta fecha es bastante especial para todos y pues pero la verdad no vengo solo ahora vengo acompañada de una persona que yo aprecio mucho y que quiero bastante verdad y pues es un amigo que conozco de infancia ya ustedes al verlo van a conocerlo también y pues quería presentarlo a ustedes el walter que andamos conversar con Hickley un apodo de infancia que se enojaba antes que le decíamos pero todavía se lo recordamos que se enoje que es un apodo que de pequeño tú siempre vas a tener tu apodo sabes quién sea siempre te vas a poner tu apodo entiendes pero pues ahora es un apodo muy peculiar te acordás que sí sí te enojaba me enojaba pero no porque me decían así pero la verdad no sabía porque me decían Hickley porque Hickley es un gato y yo de gato pues que pues que el comandaba el que comandaba toda la banda pues ya ves que no era el mayor era el mayor de todos pues era el que el que daba la palabra si decían no no así era y era toda la toda la plebe de todos los de infancia todos los niños todos los niños que andábamos ahí yo era el mayor eso es verdad yo era el mayor y de todas las infancias pocos hemos quedado pero mira tantos años de amistad que ya andamos alegres después de cuantos años nueve diez años diez años que no nos mirábamos nos volvimos a encontrar un año y medio un año y medio y aquí andamos echándole ganas en la USA si gente y pues como les decía venimos les queremos traerte un tema que para nosotros bueno para todo el mundo es bastante especial y este pero para otros también no es tan especial que se diga porque lo que es estar lejos de tu familia eso ya como que te baja el ánimo un poco ¿me entiendes? si no es lo mismo recordar una navidad de nueve años diez años donde estábamos todos los amigos donde esperabas que fueran las seis siete de la tarde para irte a bañar por ponerte el estreno y fuga para la calle a reventar cohetes si este andar reventando cohetes y pues era alegría eso era alegría no sé no ahora yo miro en las redes sociales y lo que se mira pues no es lo mismo de antes pues ahora ha cambiado mucho la cosa cuando salíamos íbamos a hacer guerras con hoteleres otra camada otro grupo si no esos eran otro otro grupo de muchachos que vivían al lado de nuestra colonia y pues que pues a veces nos sacábamos una broquilla pero siempre andábamos ahí el otro día andábamos ya jugando juntos el lema el lema de pequeños era si te metes con uno te metes con todo no era nada lo que era no podíamos no nos podíamos topar porque y ahí llegaban si si querernos golpeábamos y hubieron golpes hubieron muchos golpes pero era era bonito porque llegábamos jugábamos nos golpeábamos al siguiente día nos dábamos las manos volvíamos a jugar volvíamos a agarrarnos era un postemporal ajá pues hoy en día todo ha cambiado ya es que hoy en día no es no es como como aquella infancia que vos salías salías a la esquina y chiflaba salía un bicho salía el Giovanni uno por uno uno por uno se juntaba la banda éramos como siete u ocho que nos juntábamos en la esquina bueno más que todo en tu casa al lado de tu casa donde estaba la casa abandonada en la en la gradita ajá en la gradita y pasábamos todos todos pasábamos ahí viendo ver que que inventábamos jugar muy bonito si no hay pues como te digo yo cuando me vine de allá de El Salvador todos quedaron bien pequeños y pues yo fui el primero que salí de ahí que salió de la colonia pues después ahí y pues todos quedaron pequeños ya cuando volví a ir fue como después de ¿15? si fue como después de 6 años como 7 años 7 años después de 7 años ya todo estaba bien bien grande no entiendes era había ya ves que no no estábamos lo mismo ya había algunos ya había habían agarrado otro destino éramos pocos los que quedábamos Wichu Toño Josué José Brian Chibola todo ajá fueron pocos ya ves que antes aunque cuando nosotros estábamos más pequeños donde era el Brian todo no era como en una camada así pero pues siempre fue muy allegado sí a nosotros ya ves que el estilo como lo trataba y todo pero era muy era muy bonito la verdad me acuerdo esa historia cuando te viniste con mi hermano vivíamos en otra colonia y nos dimos cuenta que te venías para Estados Unidos y nosotros con una gran alegría de querer ir a despedirse te fuiste como a las 9 de la mañana creo 9 o 10 de la mañana nosotros llegamos tipo 11 12 de la tarde con mi hermano cuando llegamos ya no estaba y yo con mi hermano triste porque queríamos despedir y no pudimos fue muy bonito pero ya no vivíamos ya no vivíamos en la colonia creo sí me acuerdo sí pero de ahí mentiré un montón de tiempo para volverte a encontrar te acuerdas aquí en Facebook fue que nos volvimos a contactar 24 creo que hablábamos de diciembre ajá yo me recuerdo con 24 que nos volvimos a comunicar pero no era la misma comunicación así como era más raro ajá era como que más distante como que ¿qué onda? así como ¿qué onda? no era así como hablar fluido o algo porque no traía que contarle a uno es cierto y pues ya ves que tenemos pensamientos diferentes ya no eran los mismos pensamientos ya habíamos crecido ya ya eran pensamientos diferentes vos estando acá estabas en el estudio trabajo pues yo empezaba a andar a andar allá molestando y todo estaba más pequeño ya había conseguido otras otras amistades ya verán otros movimientos ya sí pero pues muy bonito todo ya estas fechas estas fechas hace 9 o 10 años eran desde que entraba diciembre era muy bonito la fecha que todo el mundo espera venía noviembre y allá venían aquellos airecitos ahí viene ahí viene diciembre ya estabas en enero por allá muy bonito todos alegres pensando cómo íbamos a hacer para comprar los estrenos sí porque habíamos muchos que sí batallábamos para comprar la camisita pero no sé si estás dando cuenta sea como sea la mayoría siempre para el 24 siempre hay algo que poner ya ves que la tradición es estrenar pero aunque uno no tenga siempre como sea siempre hay un amigo una persona que te va más y siempre todos andan estrenando y te sentís el más guapo porque la coluna cuando estrenas no ya todo el pelo bien recortado ella está el pelo hay tradiciones que que pasan cortarte el pelo comprarte zapatos camisa pantalón box calcetines todo lo que querés estrenar tú ni tú querés estrenar ya después llegaba el 31 y volteo la volvías a poner ella se toca a veces es cierto al mismo estreno del 24 te lo volvías a poner el 31 andabas el 1 y si ibas a bañarte como por el 3 de enero todo de enero aunque anduve el olor a pólvora otra de las cosas para el 24 y para el 31 era que siempre había un amigo que te quemaba el estreno la camisa te tiraba un silbador te tiraba un cuete cualquier cosa siempre había uno con la camisa la ropa siempre había uno que salía con la camisa así otra de las cosas era y las patas son nuevas te pisabas andas matando el cuca y el otro iba puro ya se ponía a pelear hasta por eso peleaba amagando que no puedes ver a uno bien algo bonito nuevo porque ya andas bien limpio las patas ya te paras pero lo más gracioso es que te peleabas en el momento y a los 5 minutos te andabas dando la mano tranquilo no pasaba más era lo bueno de antes eso era lo bueno no, ahora no no puedes andar amagando nada porque ya no es una broma de eso ya te vas a los golpes cualquier cosa más físico más feo para ganar lo mismo pues los tiempos cambian ya ves que antes y es que también con esto de la tecnología todo cambiaba ¿cómo íbamos a tener antes un teléfono? no antes lo que llegábamos era ¿te acordás aquellos videojuegos de un dólar que traían como mil juegos eso era la diversión el que traía la culebrita o el teléfono el Nokia Nokia pero para para ese entonces no ¿quién tenía teléfono de nosotros? nadie antes sí tenía tenía Waldeer Waldeer tenía Waldeer y es que Waldeer era uno de los que tenía más cosas ahí pasábamos pegados a la ventana no así Waldeer era pues sí era buena onda también sí pues ya ves pero pues lo que nos divertía nosotros era andar a un lado en el donde parqueaban los carros ¿cómo se llamaba? en el solar en el solar la verdad es que había tierra ahí nosotros metíamos la mano a hacer túneles para andar con carritos eso era diversión antes eso salir a jugar con amigos carritos me acuerdo yo que teníamos unos carritos dejo chiquititos y hoy te los ven en 0,5 dólares dejo el Rayo McQueen y todo dábamos con los carritos solar y algo con Oscar esa era la diversión de nosotros andar con Oscar esa era la diversión ver a alguien que te da otra la verdad el Game Boy que tenía un cuadriculado azul creo que tenía el Game Boy el Game Boy Advance parece que era el otro y no me recuerdo los otros pero si tuve pero tenías como 2 o 3 3 o algo así tuve el GameCube el GameCube el GameCube ese sí ya no sé qué fin tuve a ver el GameCube la verdad es que cuando sacabas el Game Boy te ponías a jugar aquí todos atrás todos atrás la diversidad de uno era estar viendo cómo jugaba el otro a ver quién era después uno de los juegos calmate calmate ahorita voy ahorita yo uno de los juegos que más jugábamos era Mario Kart Mario Kart y el Hombre Araña FIFA FIFA siempre me ator FIFA ajá pero antes se miraban no era la misma calidad ahora los muñecos apenas le miraban a los puñetitos eso era pero era diversión nos entreteníamos a hoy en la mañana salíamos a gritar en la mañana cuando no estudiábamos salíamos los sábados salía uno allá ahí está ahí está en la puerta ahí está jugando a ver si te contestaban bien ahí está salían bravo no por allá había muchos que cuando llegaban ahí está jugando no no está déjeme salir mamá aquí estoy escuchaste allá al fondo no aquí estoy decía uno y ya iba para la calle me acuerdo yo que mi mamá no sé te acordás que mi mamá tenía la costumbre que se iba cuando nos portábamos mal y nos dejaba con llaves y nosotros con mi hermano nos tirábamos por arriba del techo y siempre como a las siete como a las siete ocho de la noche que ya sabíamos que ella venía salíamos para la caja corriendo esa era diversión eso era adrenalina aunque siempre nos pegaba la señora pero pues era muy bonito bonito recuerda para esta fecha todo era todo era bonito salir en navidad para las doce bueno que para esta fecha nosotros la tradición era a las dos de la mañana ya estabas adentro de tu casa no era muy noche que uno estaba ya nomás pasaba lo que era las doce de la noche la reventajón de mortero todo chila todos los locos siempre eran las doce pasando eso echabas tu último pan y otra cosa y te mandaban para la casa y ya le hablaban ya te hablaban y ya ibas para adentro como a las dos y uno quería no estar afuera pero es que antes si le hacía uno caso a la mamá y el papá ya le respondía pues ya ves que antes te hablaba tu mamá y te decía Stanley o Edwin o Walter y uno salía para la casa ya la segunda vez te llegaba cachimbada y a lo mejor tal vez no te lo decían así o te volvían a oler y cuando entrabas a la casa cerraban la puerta y ya sabías lo que te tocaba oh si te tocaban estar tocando te abrían te caía el sinchazo y es que todos sufrimos para ese época también pero es que éramos tercos también nos pegábamos como que no nos hacían nada pero la navidad era muy bonita la navidad si si no pero siempre la gente como quiera espera la navidad porque pues es una época pues muy especial especial para todos y que pues nos llena pues de alegría aunque pues no sea lo mismo uno siempre lo va a esperar con esa ansia ¿me entiendes? y este pero pues lo que lo que queremos vamos a ver vamos a hacer algo este vamos a hablar de lo que es este como es un día típico de navidad o sea allá en el salvador como lo empieza uno así desde la mañana hasta que se acaba un día típico no poder dormir toda la noche antes del 24 un día del 23 no dormía no te dormía pensando que es lo que va a pasar el 24 pensando que voy a hacer que vas a hacer esto ya estaba pensando ahí que voy a celebrar voy a bailar a tal lado a Che Bahía a bailar siempre era eso de pensar un día antes que es lo que ibas a hacer eso es uno yo creo que hasta el día de ahora sigue pasando hay mucha gente que no duerme pensando que es lo que va a hacer preparar preparar cosas y esto en mi caso era así ya va el 23 para el 24 no poder dormir pensar que es lo que ibas a hacer emocionado 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 llegar llega la mañana del 24 y todo temprano temprano a las 6 7 de la mañana todo despierto buscando lo que no pues han podido borrar el estreno temprano van para allá al mercado a buscar una una su ropita una mudada o pues ya te llegó el dinero no entiendes porque pues muchos pues a veces estaban esperando que le manden ahí su dinero para su estreno ahí va y pues eso sería lo segundo ¿no? que esperar ir a buscar el estreno que es lo que te vas a poner y este ya lo después diría que sería lo mejor bueno pues ahí mismo también te vas a cortar el pelo y todo cortarte el pelo cortarte el pelo como todos salvadoreños ir a comprar el estreno al centro al centro del mercado hacerte el más guapo porque en el centro sos el más guapo del mundo todos dicen mi amor bebé en el mercado pues eso es una de las tradiciones el 80% de los salvadoreños va al centro y quien diga que es mentira es por qué pero es una de las tradiciones ir al centro a comprar una camisa una de las tradiciones de en aquel tiempo de nosotras era vestir camisas de kick silver si te acuerdas de las kick silver no no todos andaban en kick silver que bien gran la eco eco no te acuerdas de la marca eco la coste no la coste es muy cara es muy cara eco kick silver un caballo madre un caballo que que trae un vato así montado ¿cuál es? es un pueblo vamos a metro ahí es ir a la metro centro ahí es ir al simán otra de las cosas que que son tradiciones comprar zapatos todos quieren zapatos de metro centro pero no les gusta comprar no comprar un zapato comprar un pantalón y la camisa o sea no vas a comprar todo porque no porque no pues si uno a veces no no llega a ese nivel ¿me entiendes? no más o te compras la camisa y los zapatos o te compras los zapatos y el pantalón algo así o no más el pantalón y la camisa pero no va a comprar pero no va a comprar todo todas las mudadas aunque la es cierto no siempre tenía que sacrificar uno otra es comprar el estreno ya en la noche a mí me tocó muchas veces con mi hermano andar a las 4, 5, 6 de la tarde en el centro buscando unas camisas y un pantalón y mucha gente le pasa que pues no le queda tiempo o qué sé yo pero siempre hay gente que va a agarrar el estreno tarde y como bueno como yo mi hermano típico agarrarlo tarde y agarrar el último bus que iba para la colonia afligidos todos asustados porque ya ves que los últimos buses van llenos hay gente que también pues yo creo que eso es una una de tantas agarrar el estreno tarde si también yo creo que es buena comer panes con pollo por todos lados no sé si ir a comprar todo aprovechar comprar todo pues a veces tampoco a la gente le queda tiempo ir un día antes a comprar y se va temprano a encargar el pan a la panadería hey que vos querés tanto para tal hora y ya ya cuando llegue la hora pues lo vas a atrever pero pues en lo que te hacen el pan pues anda haciendo lo demás pues comprando lo que el pollo matando la gallina es cierto si entonces pues este siempre hay como se dice este contratiempos contratiempos ajá otra de las cosas diría yo es fingir no tener hambre si llegar a una casa ya comí y por pena decir si ya bueno hay diferentes hay gente que no les da pena y dicen no me comí y quieres esto si pero una de las cosas también es fingir si te da pena fingir no ya comí aunque tengas hambre y esperar que te vuelvan a repetir no comete yo creo que también es una verdad si ya eso sería un poco más así más adelante en el día no y pues ya como para el mediodía ya va llegando más a la casa más emocionado más emocionado más nervioso porque se pone nervioso uno que como puede pensar a ver si el otro va a llevar una mejor mudada ¿me entiendes? pues así pensaba uno de morro o decir a qué edad anda la misma camisa compró la misma camisa que yo compré esperar llegar ya en la tarde emocionarte hasta por bañarte como las 3 de la tarde 4 de la tarde ya andar buscando pues alistarte ya poniéndote la mudada aunque eso siempre eso es típico ya que siempre tempranito tempranito anda ya uno buscando ya alistarse sí pero pues ya ves que hay otras también que bueno pienso yo hay otras personas que también se tardan para cambiar o sea que llegan a las 9 10 y solo para que la gente los mire que no anda cambiado se cambian como hasta las 10 9 de la noche bueno uno como nosotros cuando estábamos adolescentes pues eran como que más alegres a las 4 5 de la tarde siempre había uno que quería verla así pues llamar la atención a eso llamar la atención que no que para que voy a alistarme si ya pero pues que a la larga siempre se sale vistiendo si pues un rato imagínate la onda fue plantear tu mudada me entiendes ahí te vas a cambiar y luego lo primero que vas a hacer es ir a pararte allá a la esquina ya a esperar a esperar a esperar a los amigos a ver a ver cómo vienen ellos también el flow me entiendes una de las cosas es ver a tus amigos que viene qué guapo te ves cuentearlo cuentearlo como todos los amigos qué guapo te ves darle paja exactamente y el otro así 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 eso es eso es una de las cosas que pasa también fingir que es de acá o sea del centro pero pues ya ves que entre hombres así normal no pasa no pasa mucho pues otra de las cosas que puede pasar es sería o qué otra cosa puede ser que pues sería a comer a las 6 de la tarde echarte tu primer sándwich un pan con pollo o tu tamal no sé lo que haya ir a visitar a la primera víctima y pues ir a ver allá a los demás o ir hasta caminar todo el pasaje a dar la vuelta regresarte para ver a ver que terminen o a ver a chismear pues a dar la vuelta caminar en todas tus colonias andar modelando o sacar la bici yo me acuerdo que me sacaba la bici y mi hijo está allá donde mi tía más yo te acuerda que es así andar en bicicleta toda la vuelta la manzana a ver el panorama cómo estaba el ambiente allá por otro lado y este andar pillando la bicha que te gusta a ver cómo anda eso no faltaba que te mirara fue la bici a lucir te le quedaba viendo te le quedaba viendo con una miradita aunque no miraba dándote a desear aunque no la miraba para el pescuezo y eso es una de las tantas cosas que uno hace pero pues yo creo que bueno hoy en día ya ves que hoy en día todo ha cambiado hay que que anden haciendo no creo yo con los niños de ahora a lo mejor no a lo mejor ahora lo que buscan es el teléfono el teléfono y pues es lo más que hacen ahora o ya no van a salir en la bici a hacer lo mismo que uno hacía andar andar dando vueltas en la bici te acuerdas en aquella bicicletía que yo tenía donde me enseñaron andar en bicicleta todos se iban y me daban y me daban y me daban de la bajadita en el pasaje como cuatro veces que he pegado en el poste pero solo así aprendimos otra de las cosas que pues uno hace ir a comprar cuetes ir a buscar cuetes te acuerdas que tu abuela vendía todavía típico de todos salvadoreños ir a buscar infragantes quien vende silbadores como que fuera algo ilegal como que fuera algo ilegal lo que estás buscando y la vendedora también que lo hace escondido te mete a la casa más no hagas nada haga bulla si te preguntan decir que no fue tú me acuerdo tu tía como se llama tu tía la mamá de Beto María me acuerdo que ella vendía y nos decía gordo tengo silbadores pero eso se llama y nosotros regalamos la bulla yo no tengo yo no tengo decía no y aquel día no yo no porque es que ya ves que eso es algo ilegal hasta el día de ahora es ilegal vender silbadores bueno creo yo no porque ya tengo tiempo de no comprar polvo creo yo que todavía es ilegal vender polvo una de las cosas también es comprar fulminante si no para tirártelo a los pies también te va a hacerte brindar ahí eso era aunque había muchos quemados eso era pelotita que las tirabas y explotaban en el suelo fulminante eso yo digo que también era eso para que de los silbadores yo creo que fue que los probían porque explotaban porque debería que otra de las tradiciones era que si no te explotan silbadores en la mano no pasaste un buen 24 si tenía que quemar algo porque el típico fue uno ya no usa candelita eso no aquí ve usar la cajita de fufo y aquí ve limarle la mecha y lo le da la mecha aquí ve facilito vino aquí escondido a las patas de los amigos te acercabas y psss y que onda salía corriendo ah el que no se quitaba pues y siempre salía uno bravo ahí pues y nada pero que calmado y agarrarle el suave burbillo ahí es cierto una de las tradiciones era una de las bromas que se hacía nada ahora no sé como ya tengo años de nuevo ¿cuántos años tenés de nuevo reventar un cuete? un cuete pues fui cuando fui como hace no sé dos años parece un año la última vez que fui creo que reventé pólvora porque mi abuela todavía tenía de esas de las bengalas esas pero es lo que tiré no no fue cuete nada pero esas luces bengalas pues eso no es si pues eso pero cuete cuete sería pues a lo mejor unos diez once años once años por ahí si un montón de tiempo andar una de las tradiciones llegar a las nueve diez de la noche y irte a buscar con otro de otra camada y hacer guerra la guerra de silbadores de silbadores de cuetes de todo lo que encontré y si quemas a alguien no me acuerdo si te quemé o yo no fui o yo no fui o yo no fui o yo no fui típico es bueno en muchas ocasiones quemar a alguien y parar la guerra no se quemó alguien y todo alto si 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 estás más loco todo te quemaste y seguí saliste como podás como podás y es que uno en esas ocasiones uno no le importa la vida no lo que busca es pura adrenalina adrenalina y maldad porque lo que uno va buscando es quemar a otra persona y es la satisfacción de uno si yo te quemé a vos yo me siento libre eso es y si yo no te puedo decir que no porque yo si me alegra y es que es cierto y es que nadie me va a dejar mentir que yo estoy jajando creo yo que es algo común en todos los jóvenes llegar y ya traer en la mente a quien quieres quemar una persona que te caiga mal alguien o que te ha hecho algo nomás por hacer este reír no decir yo me voy a quemar a este y buscarlo solo a él hasta quemarlo y con otra taja negra hay que ver también las reacciones de uno es lo que uno busca porque vos ya ves quien es el que reacciona chistoso y pues es lo que vas a buscar y es que hay muchas cosas de navidad yo siento que hay muchas cosas que estamos muy alegres muchas tradiciones también cuando te ibas donde sea donde el vecino siempre hay uno que tiene el poco el cohete y pues te llevas allá para al lado y a ver no para ver y no querías reventar el cohete porque te digan era la paz y no parás de aquí al lado de las puertas donde estás reventando el cohete a quien te recuerda eso a mi a quien me recuerda eso a quien alguien que tenga la mente que 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 tenía bastante pólvora y uno llegaba y te hacía más chamba no te agarras que chamba le compraba al niño a Steven si agarrate uno si quieres te acuerdas que chamba venía la tradición de poner muchas velas ponían como 7 o 8 velas así para que la gente llegara y pa a reventar bueno que había muchos que tenían esa esa costumbre de poner velas ya ves que hay mucha gente que tiene la costumbre si me acuerdo que está con como le llamo un espetón ajá también una punta el espetón eso es cuando uno está empezando que no sabe reventar cueste eso me acuerdo que era para eso una de las cosas es bueno con este reventado andar enllagado todo esto quemado de tanto hacer ya ves que muchas ocasiones la mecha se rompe y se te queda pegada se te queda vaya a como quitártela que dolor eso y también otra cosa que nos falta es siempre la música la cumbia los cumbia siempre en todo el pasado vas escuchando una cumbia detestas de hecho todo volumen siempre siempre para hacer limpieza para todo desde estas fechas comienza Aniceta Molina llegar a una casa y que te inviten a bailar en tradición uno no puedo no puedo es un poco loco aunque por pena yo no sé qué onda pero bueno aunque hay unos que no sabemos bailar pero eso con cojones y hay otros que no saben bailar pero no les importa y ellos van a hacer locura después vienen a bailar es típico que llegas a una casa y te inviten a bailar si pues lo más obvio eso es algo creo que es algo típico de esto de todos lados la cerveza todos te ofrecen de cerveza aunque no tome y aunque sepan que no tome pero ellos ya para las 12 de la noche sería pues lo mejor no digo yo lo que más lo que todos esperan lo que todos esperan las 12 de la noche este la quemazón de pólvora no morteros chifladores cinco minutos cinco minutos antes ya ir ya ir poniendo ya ir las cinco para las 12 la canción te la podemos y ya para ir buscando a tus familiares buscando ya todo buscando la casa porque uno pues anda allá en la calle si ya ya van viendo el reloj ya sabés más o menos que tenés que estar en la casa y este si pues dale abrazos y pum pum la tronazón la tronazón de cuente abrazar a todos tus familiares eso era chivo a mí me llegaba cuando estaban los mazón y el montón de papeles así volando y salí corriendo a meterte en medio todo ese humo que lo queda dios no ya donde es malo eso se fala el humo pero ya ves que uno de algo que está bien para mí huele rico esa otra de macaca huele rico y pues salí a meternos de una vez allí y ya después pasándose las 12 sería echarte tu último sándwich tu último pan con pollo tu última plata de comida ya para pues ya un rato más te vas a meter la casa ya se acababa el día ya como que te apagabas todo el mundo ya buscaba para su casa la mayoría de gente ya se encierra a la una a dos de la mañana y si te cayeron regalos pues ibas a abrirla y no cual que ibas a esperar hasta que la mañana a ver si llega Santa ella ya para la mañana uno no está pensando ya uno lo que está haciendo ya empacando y ya para irse para para la playa para la playa no pero ahora si hay un montón de lugares allá no no para dormir donde puedes ir pues antes yo cuando cuando estaba allá me acuerdo que pues esto es solo para la cueva un cago así como que nada tiene que haber otro lugar porque el coco se llenaba y es que la mayoría de lugares se llenan hasta el día de ahora se llenan siempre lo importante todo eso era que uno salía y quien no salía se quedaba aburrido en su casa todo el primero siempre te iba a buscar esperando a ver quien te invitaba y te dices hey vamos a ir hasta el lado va espera que te iba a hacer pero es una alegría que te dieran hey no quieres ir con los otros no puedo es cierto esperando que alguien te citara alguien te invite a salir no pues díganle a mi papá díganle a mi mamá ella pedir pero mire ¿quiere que le diga a tu mamá? si, si ven vamos de volar y la mamá siempre te dejaba allí porque pues siempre que era con un mayor siempre sabés que era porque uno antes era como más estricto no te dejaban salir mucho antes si no iban con un mayor no te dejaban salir y ahora no de verdad o llegar toda la cámara si le das permiso como que los demás iban a ser responsables de vos no pues vi un alí corriendo en el guayeron era bonito después de ahí pues ya como que eso era lo último que se hacía después de navidad a irte para la plaja pues a un bañal o lo que sea a terminar de terminar el 24 el 31 el 31 casi el viernes bueno pues eso ya era el día hasta después como tarde o no ya para el 31 venimos con otro video a ver este como se llama mencionando lo que pues se hace pues para el 31 también y pues eso para mi entrar ahora sería lo que nosotros pensamos que es este lo más típico me entiendes aunque hace falta muchas cosas pero si esto es lo que nosotros vivíamos lo que nosotros compartíamos este no es que todo el mundo hace lo mismo me entiendes este siempre toda la gente tiene diferentes formas de celebrarlo y pues esta era la manera que nosotros celebraban y pues para mi era pues lo más lo más hermoso ya esta navidad pues ya ya estamos grandes todo cuando uno está adulto pues ya no es lo mismo no te causa mucha alegría si te causa alegría pero no es la misma que te causaba cuando estabas pequeño de pequeño pues si que antes uno de pequeño pues se la vivía más la película y pues ahora ya lo que solo te toca ver a los demás niños como que si diablo otros años que onda más viejo como que si lo que imaginaste yo me vine como cuantos años tenía catorce años como trece catorce catorce si catorce años tenía como nueve años vos si como imaginaste ya para esta fecha ya pensaba en otras navidades rápido pasa el tiempo si te quedabas pensando pues pero pues bueno eso es lo que queríamos traerle y compartir con ustedes espero que les haya gustado y este si les gustó no olviden de suscribirse y dejar su like aquí traje a Walter conmigo para compartir esto y dejen su comentario de lo que ustedes hacían para esta fecha y si les gustó pues también dejar su like y pues no sé Walter a ver algo más que tú quieras añadir o algo que quieras comentar pues darte las gracias por estar acá gracias a vos por tener una gran amistad de muchos muchos años si si desde infancia ya a lo mejor no 15 años más 15 10 años no nada 10 años desde que tengo conciencia como unos 18 años de que si imagínate 8 años de vida y aquí está y esperamos aquí estar siempre y gracias 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 por acompañarnos gente así que no se olviden suscribir y den like así que nos vemos a la próxima y una especial mención a Necta a Stephanie y a Fabi que siempre están pendientes al canal y a las redes sociales nos vemos a la próxima más